Hay certezas porque el Ejecutivo ha enviado un proyecto que lo estamos debatiendo en el Congreso. Ya han desfilado varios funcionarios del Ejecutivo intentando explicar el presupuesto que hemos denominado, el presupuesto del ajuste, de un gran ajuste que están preparando o que quieren profundizar en realidad en la Argentina. Lo que está sucediendo en este momento es que ese presupuesto que han enviado está invalidado por el propio Gobierno porque después de haberlo enviado, ellos mismos han firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que modifica todas las variables macroeconómicas que estaban contempladas en el presupuesto que enviaron. De todas formas, en ese presupuesto, aunque nosotros estamos pidiendo que desde el bloque que lo retiren y lo rehagan y expliciten cuáles son los términos de ese nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que iban a impactar directamente en la economía de todos los argentinos, lo que sí se puede vislumbrar es cuál es la orientación de la política que van a seguir llevando adelante que claramente tiene que ver con políticas de ajuste y de exclusión para la mayoría de los argentinos y se están disminuyendo de una forma muy significativa partidas vinculadas a la cultura, a la educación, a la salud, a la ciencia y la tecnología, a la posibilidad de generación de nuevos puestos de trabajo, a la posibilidad de poder seguir generando o de generar en realidad consumo para que se reactive la actividad económica no ya en el anclaje de la especulación financiera, sino en la reactivación productiva. Nosotros hemos manifestado a través de una resolución del Consejo Superior, nuestro estado de alerta en virtud del deterioro de nuestro presupuesto universitario para este año 2018, deterioro dado por, hemos dicho puntualmente, la inflación, o sea, todas las pautas inflacionarias que tenemos hoy en día y el deterioro por la depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar. Eso ha sido y ha impactado fuertemente en el presupuesto de todas las universidades argentinas y ahora también en vistas al presupuesto del año 2019, recientemente en un plenario ordinario del SIN en la Universidad Nacional que hemos tenido el viernes 21 de septiembre en Urlingan, hemos también emitido una resolución donde solicitamos un reordenamiento del presupuesto presentado y hemos hecho llegar en particular nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero a los legisladores nacionales que representan a la provincia de Santiago del Estero, le hemos hecho llegar este documento que es una resolución del SIN a donde puntualmente plantea la distribución de la planilla A del anexo de la ley de presupuesto donde a la Universidad de Santiago del Estero seguramente tiene que reasignársele estos montos. Gracias por ver el video.